En la que eres, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al gran espíritu. Martes 7 de agosto del 2018. Tenemos el día del dragón, cristal, laca, imish, el kin 181. Con el tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Ok, el perro. Ser leales a nuestro camino, la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Ser leales a los demás es muy hermoso, pero si tienen un camino torcido, sigues el mismo camino. Y estamos aquí para tener nuestra propia experiencia. Nacemos solos y nos vamos solos. Y lo hacemos a través de la energía de imish, el dragón, el sello maya número uno. Confiando, agradeciendo, nada nos va a faltar en nuestro camino. El dragón, el dragón, imish, nos nutre. Es el inicio. El dragón nos recuerda. Aprender a recibir. Se nos ha enseñado que es mejor dar que recibir. Y es maravilloso dar. Pero aprender a recibir, sentirnos merecedores, merecedoras para completar el circuito. Se nos ha condicionado a no sentirnos dignos, merecedores, merecedoras. Y para realmente generar esa abundancia, que la verdadera abundancia es que nada nos falta en nuestro camino. Sentirnos merecedores. Aprender a recibir. Si hoy alguien te brinda, te invita algo, te regala. A veces nos sentimos incómodos. Y no, no, gracias. Como que voy a molestar y eso. Adelante, gracias. Es parte del universo que nos está enviando toda esta abundancia. Y hay que aceptarla y sentirnos. Somos merecedores. Somos merecedoras simplemente en ser humanos y estar en esta experiencia. El dragón nos invita a confiar. Nada nos va a faltar en nuestro camino. Confiar no significa permanecer estáticos, estáticas y esperar que las cosas lleguen. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Nada nos va a faltar realmente. Quizás las cosas no llegan como queremos, que siempre es el dinero, pero llegan. El dragón es la nutrición. Un buen día realmente para confiar, evitar, preocuparnos. La mente le gusta irse al pasado o al futuro. Y en el futuro se inventa una infinidad de posibilidades, la mayoría negativa. Y nos preocupamos. Ocuparnos. Mantenernos ocupados. Es muy, muy importante. Las personas con este sello son como madres, padres cósmicos. Son personas realmente que a menudo se preocupan más por los demás que por ellos. Y luego pueden tener resentimiento si no sienten que reciben al menos una fracción de lo que están dando, especialmente en la relación de pareja. Y se les recomienda ser más asertivos. Decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumisos. Simplemente estar en paz y compartir. Nadie puede leer nuestra mente. El tono 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos. Cristal, laca en maya. Es la cooperación. Se nos condiciona a competir. Competir, competir en todo. Y supuestamente el competir nos ayuda a sacar mejor de las personas, pero por salir adelante la gente se tuerce y saca lo peor. Así es fácilmente. Los mayas algo que tenían en común era la cooperación. Cooperaban en armonía, no solamente entre ellos, entre todas las especies. Las pirámides, la mayoría aquí en México, realmente estaban en áreas. Por ejemplo, si uno va a Campeche, te vas al hormiguero, a Becana, a Xpujil, todos esos lugares que la mayoría de la gente no conoce y están en medio de la selva. Y nosotros, los mosquitos, unos cuantos mosquitos y ya una mosca, ya andamos acá matando y comprando cosas para matar y haciendo. Y ellos podían cooperar en armonía con todas las especies. Cuando cooperamos, todos nos beneficiamos. No necesitamos destruir el hábitat de otros seres. Para nosotros ahora ya es mío, como lo hace el ser humano. Cooperar en armonía. Un buen día para cooperar en armonía con los demás. Guía, el caminante del cielo, ven. El sello maya número 13. El caminante del cielo, ven. Es la energía de Quetzalcóatl. De Cucultára. Une el cielo a la tierra. La serpiente emplumada. Tiene muchos significados. Uno es la serpiente, lo terrenal. Se une al hábilo espiritual. Serpiente emplumada. Traer el cielo a la tierra realmente. Pero empieza con nuestro cambio personal. El caminante explora los espacios. Vigila, viaja. El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interno. Es nuestra mente. La mente es una herramienta que le ayuda a la conciencia. No somos la mente. La mente es como una biocomputadora. Que nos ayuda. La mente funciona a través de datos, de memoria, de memorización, de recolección. Crea una entidad propia, un ego. Sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, del dinero, del título. Pero esa computadora toma una vida propia y si no la controlamos, nos controla. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Puede ser tu mejor amigo, tu peor enemiga. Donde vayas, ahí va la mente. Entonces, vigilarla porque el trabajo mental es un trabajo de vigilia constante. No es como tomar un curso de poder mental y ya. No, es constante estar vigilando los pensamientos porque no somos todos los pensamientos, pero pensamos que nosotros los creamos como una maquinita. Vienen de muchos lados, es con cual nos identificamos y la mente es como dos lobos hambrientos en conflicto. Gana el que tú alimentes, el positivo o el negativo. Y la mayoría nos vamos con el negativo porque el ego le gusta siempre ver lo negativo, lo malo, se enfoca en lo negativo en vez de lo positivo. Así es. Viajar, un buen día para viajar, es la exploración, es el viajar cuando viajamos y compartimos en otros espacios, expandemos nuestra conciencia. Y continuamos en la onda encantada de el perro, Ok. Estamos en el peldaño 12, nos falta un peldaño más y terminamos. Esta onda encantada. El perro, 13 días que nos invita a ser leales a nosotros mismos, a nosotras mismas. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros, no hay otra. Estamos aquí para experimentar, no somos responsables de nadie más que de nosotros mismos, es suficiente. Si tienes hijos y eso los apoyas en un tiempo, pero cada quien tiene un camino. O sea, no somos dueños de alguien más o responsables. Qué hermoso sentirse responsable, qué noble, pero no es así. Basta con nosotros, conocernos. Realmente amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría condicionamos. Si se cumplen mis expectativas, te amo, entonces sí todo va bien, pero si no, condiciono. Así somos. Decimos que amamos incondicionalmente porque suena bonito, pero realmente no es así. Un buen día para ser leales, caminar nuestro camino, nuestras almas compañeras de camino cada vez se acercan más. Esas personas que son similares, vibran similar a nosotros. Sentimos siempre que la familia verdadera es la familia de sangre. Y todos somos uno. Hay muchas almas compañeras afines y estamos para apoyarnos con una palabra de aliento, algún gesto de apoyo. Porque el camino es denso, ya lo sabemos, pero estamos para compartir. Aprender a poner límites y no poner límites, especialmente en lo familiar, la gente tiende a abusar, especialmente en la familia y la relación de pareja. La gente te trata no como tú los tratas, como tú te tratas a ti mismo, a ti misma. Una persona que ama no lastima y no se deja lastimar. Si te interesa conocer más acerca de ti, de las tendencias de tu dualidad, cómo integrarla, propósito, dones, desafíos de acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Los mayas son una de las culturas más enigmáticas. Desaparecieron, no se sabe qué pasó. Venían de las estrellas. Nos dejaron este legado para ayudarnos en estos tiempos de grandes cambios. Archivo PDF, 50 páginas, con información valiosísima, tu camino de vida. Y un video, 35 minutos compartiendo información de una manera simple, la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? La mayoría de la gente no invertiría en ellos, prefiere que me lo compre un zapato, me voy al antro, al bar, a echarme unas cervezas. Está bien, cada quien, pero si te quejas de que porque tu vida sigue igual y todo, hay que cambiar nosotros. Entonces hay que invertir en nosotros, conocernos. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti mismo conocerás el universo. Y los mayas son los maestros del tiempo. Ninguna cultura estudió tanto los astros como los mayas. Los mayas tenían tantos calendarios en ciclos, desde ciclos cortos hasta ciclos de millones de años, ya en adelante de lo que iba a pasar. A ese grado. Poseen los calendarios más exactos y sabían mucho de los astros antes de que nosotros los supiéramos. Entonces, bueno, por algo, ¿verdad? Entonces, cada quien. Te reconozco valor y respeto, luz, paz, amor, abundancia, salud y sobre todo entendimiento en tu camino. En la queja. Hay un junacú, eva maya, emagó.